Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Ya estamos listos en el rapidín mañanero. Y se acuerdan ustedes que yo todos los viernes estoy aquí con ustedes para darles las notas más importantes del día. Bueno, pues les quiero decir que algo muy importante es lo que pasó anoche en Acapulco, bueno, ayer en la tarde, digamos, en Acapulco, cuando se inauguró la Comisión Nacional, la Convención Nacional Bancaria. Esta Convención Nacional Bancaria, donde estaban, pues, todos los banqueros más importantes de nuestro país, tuvo un evento muy importante, un momento, digamos, esperado y que tranquilizó a los banqueros de México. Y esto es, bueno, pues que, pues que, perdón, esto es que el presidente pidió una disculpa a la gobernadora del Banco de México y al Banco de México, que como ustedes saben es un organismo autónomo desde hace ya muchos años en nuestro país, pues por haber revelado que las tasas iban a subir en México antes de que se diera a conocer esta información. Entonces, el presidente ahí en la reunión de la convención dijo, pues, discúlpenme, a mí me dieron esta información en la noche y yo pensé, pues, que esto ya era conocido y por eso en la mañanera de ayer, pues, el presidente dio estos datos en cuanto a que iban a subir a 6.5 las tasas porque iba a subir 0.50 puntos porcentuales, pues, con el propósito, desde luego, de controlar la inflación. Ayer se dio a conocer también, pues, que la inflación ronda el 7.29% y es algo, pues, que tiene muy preocupados a todos en este país porque para todos, pues, la situación económica se vuelve con la inflación cada vez más difícil. Pero digamos que la señal que dio el presidente ayer al dar esta disculpa, digamos, pública, pues, tranquilizó a los sectores financieros de nuestro país. Ahora, curiosamente, el Banco de México, pues, luego, luego, anoche, se aprestó a decir, pues, que sí, que efectivamente aceptaban la disculpa del presidente. Pues, ¿qué les quedaba? Miren, la preocupación tenía que ver, pues, con que el presidente no se puede estar metiendo en las decisiones, ni puede anticipar las decisiones. Y ahora sí que esto sí es un asunto de seguridad nacional de un órgano autónomo. Pero bueno, pues, anoche el presidente, pues, dio este mensaje que tranquilizó, como les decía, al sector financiero de nuestro país. Otro tema importante que se trató y que también trató el presidente ayer en este mensaje es la situación de Banamex. Ya sabemos que esto es un proceso largo, la venta de Banamex, pero quiero señalar dos asuntos, creo, importantes. Uno es que el presidente ha vuelto a reiterar que el patrimonio cultural de Banamex sí se va a quedar México con él. Y esto, les quiero decir, o sea, no va a quedar en manos del sector privado, lo compre quien lo compre. Y esto sí me parece muy grave porque es una expropiación de un patrimonio que ha estado bien cuidado, que se ha acrecentado en nuestro país, pues, gracias a Banamex o a City Banamex, como se le conoce ahora. El presidente ya dijo que no, que eso sí no es tan negociable y que se venderá a la empresa, pero el patrimonio cultural será, pues, parte del Estado, digamos. No sé cómo se va a resolver esto, creo que es un asunto importante que probablemente obstaculice el proceso de venta de esta institución bancaria. Y los banqueros lo que han dicho es que con la venta de Banamex, que el presidente, esta es la segunda cosa que les quería comentar, dijo que debería de quedar en manos mexicanas, que él no se puede meter directamente en esto, pero que debería de quedar en manos mexicanas, pues ya dijeron ahí en esta convención bancaria, pues que redefinirá la venta de Banamex y dependiendo de quién la compre y cómo, la arquitectura financiera de nuestro país. Y yo creo, bueno, que esto es muy importante. Tenemos que estar siguiendo, pues, los ecos de esta convención bancaria allá en Acapulco, y a eso nos vamos a dedicar en los rapidines también del día de hoy. Bueno, el otro asunto es que, como ustedes saben, hace unos días un grupo de legisladores de Morena, del PT y un PRIista, ahí estaba un PRIista también, pues hicieron este grupo de amigos o de amistad entre México y Rusia. Bueno, pues el día de ayer hubo un, pues una rueda de prensa, hubo una declaración de la embajadora de Ucrania en México, diciendo que ella lamentaba profundamente, pues que México en este momento en el parlamento, a pesar de que hubo la ausencia del PAN, de MC, del PRD, hasta del Partido Verde, pues estuvieran haciendo este grupo de amistad entre México y Rusia. Yo creo que tiene mucha razón la embajadora, pero creo que es un tema que ella no debería de tocar. No debería de tocar simplemente por respeto y por no tener una actitud, pues que intervenga con, pues un asunto estrictamente nacional. Yo estoy totalmente en desacuerdo de que se haya hecho este grupo de amistad. Creo que es el peor momento y creo que manda un mensaje muy equivocado por parte de estos legisladores que dependen tanto del señor López Obrador y que seguramente lo están haciendo para congraciarse con él. De acuerdo. Pero creo también que la embajadora de Ucrania en México, pues tendría que haberse mantenido al margen, como debería de haberse mantenido al margen también el señor Ken Salazar. Ya comentábamos desde ayer, pues que el embajador de Estados Unidos en México, pues también dijo que México nunca podrá ser cercano a Rusia y creo también que el embajador debería de estar callado de no tener injerencia en estos temas como la embajadora de Ucrania. Y creo también, lo reitero una vez más, que los legisladores, pues por la lambisconería propia de este grupo, de estos grupos de Morena y del PT, pues lo que están haciendo es tratando de quedar bien, sin entender bien a bien qué es lo que están favoreciendo y qué están apoyando, cuando la situación entre Rusia y Ucrania se vuelve cada vez más compleja, más delicada y tiene efectos cada vez más importantes en todo el mundo. ¿A qué me refiero? Bueno, nomás les quiero contar que ya pasó un mes de la guerra en Rusia. ¿Se acuerdan ustedes que los rusos habían dicho que esta iba a ser una operación muy rápida, que iban a tomar la parte oriental de este país, de Ucrania, y que en ese momento ya se acababa todo? Pues ni es cierto, ni han tomado nada, ha habido una resistencia férrea por parte de los ucranianos y del señor Zelensky, pero al mismo tiempo se habla de que los rusos no han empleado toda su fuerza o toda la que podrían emplear para lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? No lo conocemos claramente, ni muchos rusos, o sea, no se sabe si quieren quedarse con Ucrania, si quieren que sea como una especie de Crimea, pero grandota, no sabemos si quieren un gobierno a modo, como el de Bielorrusia, eso todavía no lo sabemos en este mundo europeo y americano, pero lo que sí sabemos es que ayer hubo una reunión en la OTAN, como ustedes saben, ahí estuvo el presidente Biden, y lo que ya dijeron es que si los rusos, que no lo han desmentido, utilizan armas químicas o biológicas o nucleares, esto sí sería terrible, pues que ellos ya tienen una respuesta adecuada al nivel de agresión que tenga Rusia contra Ucrania. No quisieron hablar de una respuesta en los mismos términos, simplemente dijeron que ellos van a estar muy atentos si es que se produce una agresión de este tipo y que si se da, ellos van a responder, digamos, en la misma magnitud de lo que haga pues el gobierno de Putin. Esto es muy preocupante, Estados Unidos también ya pues elaboró una serie de protocolos que implican más limitaciones, más restricciones para Rusia, sobre todo sanciones del tipo económico, y vamos a ver si esto va encajonando, digamos, a Putin. Esto ha sido muy comentado por expertos, por un lado dicen, pues sí, vamos a ver si con estas sanciones pues la Federación Rusa pues entiende que tiene que cesar esta masacre que se está llevando a cabo en Ucrania, pero otros dicen que al encarcelar, al encajonar al señor Putin, pues a lo mejor si no se le deja una salida, él podría incluso volverse aún más agresivo. Curiosamente, también algo que pasó ayer es que Corea del Norte pues hizo una prueba con un misil transcontinental. Yo les quiero comentar algo que yo no tenía muy claro, pero que ahora viendo todo lo que está pasando en esta guerra, pues creo que es muy preocupante. tanto Rusia como Estados Unidos tienen misiles transcontinentales y ya vemos que Corea del Norte también. ¿Esto qué quiere decir? Que un misil que saliera de Rusia podría llegar a los Estados Unidos y esto es muy grave. Claro que hay digamos armas antimisiles que pueden desviar la llegada de un misil nuclear digamos de Rusia a Estados Unidos, pero pues no sabemos si realmente esto pudiera darse y si realmente estas armas antimisiles pues sean lo suficientemente digamos precisas como para poder evitar un ataque nuclear. Lo que sí es muy preocupante pues es que Corea del Norte esté haciendo disque una prueba curiosamente en estos días sobre un misil transatlántico. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos para ustedes esta mañana. Toda la actualización de la mañanera de todo lo que ha pasado en esta mañana la tendremos para ustedes a las 2 de la tarde como todos los días en el Rapidín y hoy seguramente hablaremos mucho del tema internacional con nuestra colaboradora de los viernes Stephanie Enarro. Ahí los esperamos tanto Jaime Guerrero como yo Terevale su servidor. Gracias, suscríbanse, denle like y nos vemos al ratito. Y acuérdense en la noche los nefastos de la semana. Pueden empezar a mandarnos propuestas a quienes proponen como el o la nefasta de la semana para que se lleve el premio El Ganso de Oro. Bueno, pues hasta el ratito. Ya me voy a arreglar. Bye. Bye.